Estamos enfocados en lo que viene, estamos trabajando para el partido del sábado que va a ser importante y motivados por el debut. La lucha por estar en el equipo titular en el debut ante Venezuela parece siempre difícil. Sí, sí, bueno, el profe está evaluando también esquemas y está trabajando también lo que tiene en mente. Está variando equipos, todavía no tiene nada definido, seguramente es difícil, pero bueno, ya seguramente los 11 que pare para el debut van a ser lo mejor para salir ganadores. ¿Hoy tienen ya una idea de lo que es Venezuela, de lo que puede significar como rival? Sí, claro, es un rival de crecimiento y está jugando muy bien. No he tenido muy buenos partidos en los últimos partidos, pero bueno, uno siempre está enfocado y está tratando de siempre mejorar cada partido para seguir bien. ¿Cómo hay que tomar este primer partido? ¿Cuánto decide este partido contra Venezuela? Mucho, siempre mi primer partido marca lo que viene en la Copa. Esperemos sacar un buen resultado, pero bueno, como te digo, es un rival muy duro, así que vamos a trabajarlo. Siempre es tratar de madurar como equipo, tratar de encontrarnos, ya como ustedes saben, los equipos nos conocen, así que hay que estar tranquilos. Creo que va a ser unos partidos muy difíciles, pero creo que va a salir bien.